y amigos bienvenidos a nuestro nuevo vídeo nueva semana lunes 19 de febrero y hoy tengo una especie de vídeo especial para todos ustedes porque te voy a invitar a ti a que me acompañes a la marcha por la democracia del día de ayer domingo aquí en la ciudad de méxico para que ya no tengamos que estarnos ahí con los medios y que si fue casi un millón de personas 700 mil que si apenas no llegó a 100 mil que si era todo una marea rosa y todo vamos a descubrirlo vamos a verlo hoy de primera mano con tú y yo mira yo tengo alguna experiencia en marchas no mucha la verdad pero en los últimos años aquí en la ciudad de méxico si he ido a algunas por ejemplo la marcha de las mujeres del feminismo las he acompañado y es un mar de gente tremendo o sea toda reforma se llena desde el monumento a la revolución es difícil a veces que la gente incluso se mueva entonces son y eso sí son marchas de cientos de miles y hasta millón más de un millón de personas he estado también en marchas por ahí de o más bien me ha tocado ver porque yo vivo cerca de reforma me queda relativamente cerca el paseo de la reforma y ver cuando hay convocatorias de marcha de mítines o marchas por ejemplo de morena de lópez obrador también desde temprano cuando son los domingos y yo salgo a correr desde temprano empiezo a ver gente contingentes pasando es todo un todo un mar de gente e incluso también me ha tocado ver así un mar de gente en alguna de las marchas del año pasado del antepasado estas que se dieron en defensa del ine en esos casos yo solamente vi de lejos no por reforma de todo esto pero en esta ocasión y aprovechando que tenemos ya este programa este vídeo ya somos varios amigos por ahí los que nos comunicamos y estamos en contacto bueno pues dije voy a ir voy a ir a esta a esta marcha para llevar mi celular para para grabar hacer un trabajo medio periodístico y principalmente es para que tú me puedas acompañar en esa experiencia lo que yo entendí es que la concentración la cita era en el monumento de la revolución a las 10 de la mañana y de ahí se iba a marchar hacia el zócalo entonces yo asumí que bueno pues en a las 10 de la mañana como suele ser en otras marchas se va juntando la gente se va juntando la gente y de repente ya 10 10 y media algo así empieza ya el contingente todo está toda esta marea rosa empieza a circular hacia hacia reforma entonces la verdad es que yo no llegué a las 10 de la mañana te lo quiero decir desde ahorita para que no haya sorpresas yo salí poco alrededor de las 10 y media ya hacia reforma para empezar a ver cómo estaba el movimiento en las calles y entonces vas a tener vídeos que se dan que empiezo a filmar desde el ángel de la independencia para que veas tú cómo está el entorno entonces eso es nuestro trabajo nuestro vídeo del día de hoy también te voy a poner porque claro llegué al zócalo y además tuve muchísima suerte porque llegué justo casi que justo en el momento en el que empezó lorenzo córdoba su discurso entonces casi casi que como que me estaban esperando a mí y yo llegué yo llegué exactamente eso fue pasaditas de las 11 de la mañana más o más hacia las 11 y media y este tengo todo el vídeo la conferencia fue bueno el discurso de lorenzo córdoba fue de media hora te lo voy a presentar también por aquí si tienes curiosidad y quieres ver todo lo que este señor dijo este pues por aquí lo vamos a ver me encontré con algunos personajes no muchos a decir verdad pero el más destacable o más conocido es este personaje de atípica al tv carlos al arraki que estaba ahí con sus fans tomándose fotos no creo que él haya llegado al zócalo pero también por ahí este te lo voy a presentar un poquito entonces vamos a ver vamos a ver de primera mano qué es lo que sucedió el día de ayer domingo entonces me voy a hacer hacia un lado y te voy a empezar a presentar todos los vídeos que filme el día de ayer y vamos si quieres comentando cada uno de ellos amigos qué tal estamos hoy aquí digamos que reportando desde lo que es el ángel de la independencia son las 10 30 de la mañana y como pueden ver por aquí todo está tranquilo la ciclovía está todo lo que da por allá está la música que acostumbra estar aquí los domingos y bueno nos dirigimos rumbo al monumento de la revolución por aquí estamos no me había dado cuenta que me había puesto sobre el vídeo ok pues ese es el primer vídeo que filmó desde el ángel de la independencia perdón por haber estorbado vamos a ver este siguiente donde ya voy avanzando un poquito más amigos qué tal me encuentro ya aquí en él en la esquina de reforma con insurgentes son las 10 38 y como pueden ver hacia mi alrededor van ya algunas personas por ahí pero en realidad todo se ve muy tranquilo dos tres personas que van de rosa hace un momentito me crucé con una persona que traía unos banderines pero que el más bien los estaba vendiendo y bueno este pues aquí seguimos caminando ya no estamos lejos de lo que es el monumento a la revolución y desde luego de la desviación de la alameda ya rumbo al zócalo entonces pues seguimos aquí aproximándonos a ver qué encontramos hasta el momento todo tranquilo yo en este momento ya estoy muy sorprendido porque mi expectativa a esa hora las 10 de la mañana es que se viera mucha gente mucha gente fluyendo rumbo al centro rumbo al zócalo rumbo al sitio de reunión que era el monumento a la revolución y te puedes fijar por ahí se ven uno que otro pareja señores la señora va de rosa pero nada más que eso no mucho más vamos a ver el siguiente vídeo este a ver qué tal por aquí amigos qué tal estamos aquí frente al senado detrás de mí son las 10 41 y bueno sigue todo muy tranquilo sin embargo aquí quiero mostrarles por aquí detrás de mí una persona vamos a ver si podemos verla ahí van las personas de la marcha y ahí está esta muchacha pues como que trae banderines queriendo no sé pues vender sus banderines de la marcha de la democracia pues sin embargo no no veo que tenga mucha atención no sé cuánto tiempo lleve ella por ahí tiene varios ahí todavía en el piso la verdad es que no sé si es que ya pasó por aquí la multitud pero vamos ya a rumbo al monumento a la revolución ok era de llamar la atención esta es la segunda chica que veo personas que pues digo saben de este evento y pues hacen mandan imprimir las banderitas y están ahí para venderlas pero es que realmente para ellos también fue un poquito de shock el hecho de que no no había no pasaba casi gente y pues ahí tenían todas sus banderitas verdad entonces en este momento es cuando yo me di cuenta bueno yo no soy yo el único que esperaba un flujo de personas hablando y pensando que iba a haber cientos de miles de asistentes pues hasta ese momento todavía seguimos muy bajos ahora llego a la glorieta de la ex glorieta de colón vamos a ver aquí que cuál es la impresión recordamos 10 47 de la mañana estoy aquí frente a lo que fue antiguamente la glorieta de colón que pues ahora ya no tiene ninguna figura bueno tiene al perfil de una futura escultura dedicada a las mujeres probablemente a la dignificación de la mujer y la tremenda cuestión de desaparecidas y de la violencia contra las mujeres pero bueno el punto es que aquí me voy a desviar rumbo a lo que es el monumento a la revolución la verdad es que veo paseo de la reforma en este domingo lo veo súper normal tráfico no está cerrado como de costumbre y este los carriles centrales de reforma desde luego están con la ciclovía van corredores ciclistas en fin todo luce normal vamos a ver qué nos encontramos en el monumento a la revolución aquí yo a punto ya de llegar al monumento de la revolución mi expectativa es que todavía hubiera gente que empezara a fluir yo pensé dije si la convocatoria es a las 10 de la mañana seguramente a las 11 es que empezará a moverse el contingente la gente que para este entonces yo hubiera esperado que ya estuviera también en las calles aledañas y porque así se hacen las manifestaciones y entonces se dirigen hacia el zócalo y yo pensé que el el mitin como tal y la el discurso sería a las 12 del día entonces esa era mi idea pero pues mira cómo va la situación te voy a enseñar ahora lo que sucede cuando yo llego al monumento a la revolución y cómo lo encuentro amigos he llegado aquí al monumento a la revolución y la verdad es que estoy decepcionado miren son las 10 con 51 minutos yo esperaba una mega movilización esperaba que esto estuviera repleto de gente hay pues como en un paseo todo venical normal ya de repente hasta estoy dudando si no me he equivocado hoy es domingo 18 de febrero yo sé que la convocatoria era a las 10 de la mañana llegué 50 minutos tarde porque salí a correr hoy en la mañana este pero yo esperaba que se juntaran las multitudes aquí porque lo que yo tenía entendido es que de aquí iban a marchar a partir de las 10 de la mañana rumbo al zócalo para llenar el zócalo y entonces hacer este mega meeting en defensa de la democracia sin embargo pues no no veo nada no hay nada este incluso ni siquiera veo gente mucha gente de rosas y van algunos por ahí uno que otro pero hasta parecería algo casual este bueno pues ahora lo que vamos a hacer es lo que voy a hacer desde luego es dirigirme de aquí derecho hacia el zócalo donde espero ya encontrar las multitudes de esta mega marcha mega manifestación en defensa de la democracia de nuestra patria por aquí seguimos y bueno pues si era una sorpresa para mí enorme y como puedes ver ahí en el vídeo detrás de mí se ven algunas personas pero dos o tres que van de rosa y si efectivamente iban rumbo al zócalo pero ha sido una gran sorpresa esta situación estando ahí en el monumento a la revolución pues yo le pregunté a un a una persona que tenía un bicitaxi le dije oye este ya se ya se juntó aquí toda la gente ya se fueron qué ha pasado y qué puntuales han sido en esta en esta marcha qué pasó y él lo que me dijo es que no que realmente no no hubo gran cantidad de gente y este pues más bien me señaló creo que han ido rumbo al zócalo pero sin ninguna cuestión así masiva ni mucho menos en la avenida en esta en esta plaza la plaza creo que es la plaza de la república si lo que noté es que había varios autobuses estacionados una hilera de autobuses y camionetas pero nada más llegando a la esquina de nuevo otra vez con reforma pues yo vi de repente camionetas que llevaba llegaban se bajaban tres cuatro o cinco personas una familia y se iban rumbo al rumbo al zócalo camionetas particulares desde luego entonces si yo hasta hasta este momento yo estaba muy como diría shockeado de decir dónde está esta mega manifestación me han me han timado me he sido engañado aquí pero bueno vamos a seguir porque si más adelante algo voy a encontrar 10 57 estoy ya aquí en la esquina pues la glorieta que se conoce del caballito por un lado aquí sigue la ciclovía y sigo sin encontrar realmente contingentes aunque aquí parece ser que ya ya confluye más gente que ya los traen o vienen por sus medios desde luego y parece ser que de aquí hacia el zócalo hacia allá pues ya vamos a encontrar un poquito de más vida respecto a esta mega manifestación voy a aprovechar para cruzar de una vez aquí la calle y si definitivamente por aquí ya ya se ve que va un poquito de más gente eso sí es realidad entonces pues vamos a ver cómo sigue por aquí y ya enfilamos hacia lo que es la alameda con rumbo hacia el zócalo vamos a ver qué tal ahí vamos ya entrando yo no sé si tú conozcas la ciudad de méxico bueno si vives aquí en la ciudad de méxico pues sabrás muy bien las zonas en las que ando si no conoces la ciudad de méxico bueno paseo de la reforma es por excelencia la avenida de las manifestaciones por lo general este tipo de manifestaciones inician en el ángel de la independencia por eso yo llegué al ángel de la independencia y este y de ahí caminan son del ángel de la independencia al zócalo son aproximadamente tres kilómetros cuatro kilómetros a lo más este y es lo que se suele llenar con las manifestaciones ahí marchan y ya llegan al zócalo eso es lo que yo esperaba aunque en este caso dijeron y claramente la convocatoria yo la vi dijeron vamos a partir del monumento a la revolución el monumento a la revolución está mucho más cerca del zócalo del monumento de la revolución de la revolución al zócalo no son ni dos kilómetros es kilómetro y medio algo así es cerquita y bueno pues ahí con más razón cuando hay grandes movilizaciones grandes mítines desde ahí se ve muchísima gente que va al mítin aquí tú estás viendo lo que yo estaba ahí presenciando y lo que estaba sucediendo entonces ahora en el siguiente vídeo me acerco ya al palacio de bellas artes a partir de donde ya entras ya son unas cuantas cuadras al zócalo vamos a ver cómo está la situación en frente a bellas artes me encuentro ya aquí frente a lo que es el palacio de bellas artes y bueno a estas alturas vean ustedes son las 11 con 7 y bueno no no podemos hablar de una manifestación pero sí ya es evidente que aquí se siente ya el flujo de personas está llamada marea rosa que ya se dirige hacia el zócalo a la mega marcha mega manifestación por la democracia entonces estoy caminando aquí les voy a mostrar alrededor lo que veo no sé ustedes qué opinan de esta mega marcha seguimos en este momento ya estando ahí tan cerca del zócalo lo que yo me doy cuenta es que no es ni de cerca una mega marcha no es ni una marcha tal cual como lo digo es un flujo de gente miren mis amigos tú me puedes decir si quieres no es que llegaste tarde no 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 llegué para nada tarde de hecho vas a ver a continuación cómo llegó muy puntual para el discurso de lorenzo córdoba lo que pasa es que obviamente los organizadores se han dado cuenta de que la gente que iba a ir pues si habrá llegado a las 10 más o menos y luego luego fluyeron todos hacia el zócalo pero es que en una en una manifestación las manifestaciones aquí en la ciudad de méxico el flujo de la gente lo que es la columna de la manifestación dura por lo menos una hora o sea por lo menos una hora y se ve gente por todos lados de las calles de los lados va llegando gente aquí es esto lo que estás viendo por eso también fui muy muy tuve en mente esto de decir qué hora era para que tuvieras exactamente las dimensiones y tengamos una idea clara porque hoy al ver si vean los periódicos uno podría imaginarse de que esto fue un mundo de gente y fue una manifestación como las que se hacen en el día de la mujer o como las que se hicieron en su momento por el caso de ayotzinapa o incluso uno de los mítines que organiza o que ha organizado convocado el presidente lópez obrador no nada que ver absolutamente nada que ver de hecho este ejercicio lo voy a repetir ahora que sea el meeting de inicio de campaña de las dos candidatas voy a tratar de ir al inicio de campaña de claudia sheinbaum y al inicio de campaña de xochit galvez también para hacer este mismo ejercicio contigo y veas las dimensiones y podamos compararlo aquí sin necesidad de creerle o no creerle a los medios a los diarios aquí vamos lo vemos y lo presenciamos bueno entonces ahora y le explico para los que no son de la ciudad de méxico de esta gran avenida que es avenida juárez frente al palacio de bellas artes ya se vuelven callecitas muy angostas que ya derivan directamente hacia el zócalo y en particular la callecita que deriva de esta avenida juárez hacia el zócalo es madero madero es una calle peatonal es mucho más angosta que esta avenida entonces ahora sí vas a notar cómo va a haber un mucho mayor flujo de gente que circula sobre madero entonces me meto a madero y vamos a ver cómo vamos por aquí muy bien venimos caminando ya por aquí por avenida madero y bueno hay que hay que decir que claro aquí ya se siente la gente que marcha digo bueno no es una marcha como tal sino que fluyen hacia el zócalo desde luego están las personas que tratan de vender sus banderitas por ahí a decir verdad esto va muy tranquilo estamos muy muy tranquilitos nadie se mete con nadie no hay consignas no hay prácticamente nada tampoco me he encontrado con grandes pancartas ni mucho menos en fin pues ya estamos aquí a unas cuantas cuadras del zócalo son las 11 11 de la mañana este yo no sé a qué horas vaya a ser el meeting o el discurso de lorenzo córdoba probablemente hacia las 12 que yo no sé si me voy a esperar pero principalmente pues sentir la gente que viene por aquí en este en esta convocatoria que se hizo para la ya no marcha sino un meeting por la democracia por aquí andamos por aquí seguimos bueno este tú estás viendo con cuánta gente voy yo caminando cómo se ve de congestionado el zócalo o bueno más bien avenida madero y lo que va a seguir ahora ya es mi entrada al zócalo ya aquí en la entrada al zócalo sí bueno ya desde luego hay mucha más gente estoy llegando ya pasaditas de las 11 entonces digamos que todos los que iban a ir a la mega marcha el 95 por ciento ya estaba ahí reunido entonces vamos a ver mi mi triunfal mi entrada triunfal al zócalo en este momento muy bien mis amigos pues estamos ya aquí de lleno estamos ya aquí de lleno en la entrada del zócalo aquí sí ya está muy difícil caminar voy a tratar de adentrarme para entrar de lleno a la plancha del zócalo seguimos caminando por aquí está la gente aquí con sus consignas gritando este este hashtag que tanto ya se ha popularizado entre esta entonces vamos a adentrarnos ya hacia lo que es el zócalo no sé quién sea en este momento la persona que está en el micrófono probablemente es una persona que está arengando simplemente a la multitud y en este momento me da el sol el sol de que hemos entrado ya al zócalo te voy a mostrar un poquito y aquí tenemos ya una vista de lo que es esta marcha y bueno tratan de levantar esta consigna miren que llene uno los hueques de los huecos son las 11 23 voy a identificar dónde está el estrado vamos a ver por aquí la primer pancarta que encuentro vamos a ver qué dice esa pancarta que leen no a la entronización de un gobierno de cincos autocrático y tititero dicen ahora con la consigna del voto libre bueno a decir verdad que se ve francamente tranquilo pero vamos a seguir voy a tratar de meterme más hacia un lado y ahorita seguimos por aquí bueno en este momento lo que me llamaba la atención es que había una persona era una mujer que estaba en el estrado con el micrófono y ella estaba arengando estas estas pues estos gritos de narco presidente el narco presidente de voto libre voto libre entonces aquí lo que lo que perfectamente se distingue es que la intención es dejar dejar constancia en la gente meterles mucho esto de el narco presidente y del voto libre con la idea de que en realidad no somos libres para nuestro voto tú qué opinas somos o no somos libres pero bueno lo que sucede aquí hay también otra cosa interesante una persona dice llenen los huecos de la plaza porque yo a partir de este momento si en la entrada había mucha gente pero ya que entré a la plaza en realidad es que uno se podía mover bastante fácil muy rápido y yo lo que hice fue meter en me fui hacia la derecha y hacia el centro de la plaza de la plaza sin gran complicación en realidad también si tú has estado en un 15 de septiembre y llegas al zócalo cuando ya está toda la gente ahí es casi imposible moverse vas entre empujones abriéndote camino no era el caso en esta ocasión yo me dirigí hacia el punto donde ya me establecí para filmar el discurso de lorenzo córdoba que de hecho justo cuando ya voy llegando al lugar donde desde donde me ubique ya lo estaban anunciando entonces fue muy rápido en verdad como te dije hace un momento en el vídeo parece ser que me estaban esperando muchas gracias porque llegué yo y empezó el discurso vamos a ver por aquí y aquí viene ya lorenzo córdoba con su discurso y ya logré meterme un poquito más a la plancha del zócalo se puede uno mover por aquí no es tan complicado y ya está a punto de tomar la palabra el personaje vamos a vamos a ver vamos a filmar lo que lo que tenga que decir detrás de mí tú puedes ver como yo ya me iba moviendo aquí estoy más o menos a la altura de la de la esta bandera mira tú todo el espacio mira 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 las personas que están detrás de mí mira todo este espacio hoy he visto en los en algunos periódicos fotos de un de una plaza totalmente abarrotada como si fuera un 15 de septiembre la realidad es otra vean como yo me estoy moviendo por ahí sin mayor problema ve como la gente que bueno pues no las estoy filmando a ellos directamente yo también dije no voy a hacer una filmación directa de la gente sino más bien voy a irme filmando yo para no generar ningún ningún problema ni nada pero tú te puedes perfectamente dar cuenta como yo me voy moviendo sin ningún problema y mira tú o sea no voy ni siquiera tocando a nadie yo nada más estoy adentrándome ahí en la plaza hay mucho espacio abierto para moverse esto en función de las imágenes que he visto hoy en los diarios a mí me parece que están truqueadas a mí por esto porque te estoy te estoy mostrando en el momento en el que está por empezar lorenzo córdoba su discurso como yo me movía ahí entre la gente para ubicarme cómodamente sin nadie que me estuviera este chocando el hombro empujando nada para nada este si a mí me preguntas yo no 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 podría yo calcular número de gente pero por la superficie de la plancha de aquí de la del zócalo yo digo perfectamente esto puede ser un estadio azteca repartido o sea 90 mil 100 mil personas al fin de este evento una persona en el micrófono dijo nos hemos reunido 700 mil personas no 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 que no que no nos vengan a con ese cuento porque los que estuvimos ahí yo estuve ahí este me di cuenta realmente de la cantidad de gente y bueno ahora toca el turno a lo que es el discurso mira el discurso de lorenzo coroba duró media hora lo voy a poner íntegro como un ejercicio objetivo como un ejercicio imparcial pero voy a hacer algo para que no sean los 30 minutos en el vídeo de youtube y si tú quieres acompañarlo y seguirlo viendo lo voy a poner un poquito más rápido entonces vas a vas a escuchar la voz más rápido y tú en tu ajuste de youtube tú puedes bajarle la velocidad del vídeo y entonces ya lo vas a ver a velocidad normal pero antes de ponerte a lorenzo córdoba quiero aprovechar si ya llegaste hasta aquí en el vídeo darte las gracias darte las gracias por tus likes por tus comentarios tengo aquí una lista de amigos que nos han escrito en los últimos las últimas horas y no quiero dejar de nombrarlos muchas gracias beatriz aquino sergio noé rodolfo pérez álvaro campos nadia hernández maría jiménez jose ángel miguel andrade linda saldaña verónica flores ellos son sólo algunos que han tenido la súper amabilidad de comentarnos por ahí de los vídeos muchísimas gracias a todos los que ven los que comentan los que le dan su like si no te has suscrito pues ahora la idea aprovecha de una vez suscríbete al canal y bueno pues ahora sí vamos a ver a lorenzo córdoba pero antes quiero como forma de antecedente presentarte quién es lorenzo córdoba porque ahorita todos ya la mucha gente lo ve como el baluarte de la democracia este hombre que ha luchado pero en realidad este hombre tiene una una cuestión que él solito también se expuso hace años y debemos de recordar este tipo de cosas para ver quiénes nos hablan hoy de democracia de justicia social y que quieren envolverse en esta capa de que están como grandes defensores del pueblo y de la democracia vamos a ver este este esta escena de lorenzo córdoba hace algunas algunos años y lo tomo de este noticiario de tele mundo pero público fue grabado burlándose de las comunidades indígenas y no fue cualquier funcionario sino la máxima autoridad electoral mexicana raúl torres está en el df con los comentarios y la reacción del implicado raúl josé entre risas y malas palabras se burla el presidente del instituto nacional electoral de la forma de hablar de un dirigente indígena lorenzo córdoba es el principal encargado de organizar y supervisar las elecciones intermedias del próximo 7 de junio sufrió espionaje telefónico y un audio que circula en internet provocó muchas reacciones por lo que fue calificado como racismo escuchemos no voy a mentir te lo voy a decir como hablaba ese yo este gran nación chichimeca vengo guanajuato o decir aquí o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones córdoba sostuvo la conversación telefónica con uno de sus colaboradores después de participar en un foro contra la discriminación a los indígenas en la llamada también se refiere a la forma de hablar de los padres de los 43 estudiantes de ayotzinapa desaparecidos el presidente del INE tuvo que ofrecer una disculpa pública quiero aprovechar este espacio para ofrecer una disculpa franca y sin rodeos a quienes se hayan sentido ofendidos por mis comentarios ilegalmente obtenidos y filtrados indebidamente a la opinión pública lo que más le molestó a lorenzo córdoba en esta ocasión fue que sus comentarios fueron filtrados a la opinión pública de manera ilegal saberle es un tipo que se va mucho por la legalidad porque y como lo vamos a ver en su discurso en la plancha del zócalo él es supuestamente un paladín de la legalidad pero el respeto a comunidades indígenas en su posición tan importante donde debería de ser un defensor como defensor de la democracia defensor de los pueblos de las minorías bueno en aquella época él se burlaba de las minorías hoy en día él se dice o y seguramente en cierta forma lo está indignado de que ahora la ahora minoría se le está señalando y no puede regresar al gobierno y entonces están planteando todo este panorama prácticamente de una dictadura entonces vamos a ver ahora el vídeo del discurso de lorenzo córdoba en su versión y veloz para que no nos lleve demasiado tiempo las razas del país para defender a la democracia a las libertades y derechos que hoy pretenden arrebatarnos y no es por reconocer que nuestro es un país que arrastra muchos problemas la pobreza la desigualdad la revolución la violencia y la inseguridad son graves asuntos que no solo no hemos resuelto sino que siguen siendo pendientes que agravan y que incluso se agravan ha pasado más de un siglo desde el término de la revolución mexicana y la aspiración de justicia social que encarnó entonces sigue siendo una promesa incundida más nos van a enfrentar y resolver esos problemas pronto porque ponen en riesgo nuestra democracia y la convivencia pacífica en el país sin embargo en donde las luchas sociales si han sido exitosas es en el terreno de la democracia hace apenas cuatro décadas en méxico no teníamos elecciones libres no había instituciones que protegieran efectivamente nuestros derechos y no había espacios para que la diversidad política se expresara se hacía política con miedo eran tiempos de un pretendido pensamiento único de ejercicio autoritario del poder y en donde desde antes que se votara ya se sabía quién iba a ganar las elecciones eran tiempos en los que estábamos gobernados salvo raras excepciones por un partido hegemónico y autoritario hoy méxico a pesar de los riesgos que nos amenazan es un país en donde somos las ciudadanas y ciudadanos los que decidimos con nuestro voto libre quienes nos gobiernan y representan los que premiamos o castigamos en las urnas a los buenos o a los malos gobiernos hoy estamos con instituciones que nos protegen frente a los abusos del poder incluso el de las mayorías autoritarias y ante las cuales ojo aquí él habla de las mayorías autoritarias es es un concepto muy interesante cuando estás en una democracia y hay las mayorías autoritarias es decir si la voluntad de la mayoría se impone ellos están siendo autoritarios pero no se supone que es una democracia y que en democracia la mayoría es la que manda y la mayoría es la que afina la forma de gobierno de un país ahora ya no se está burlando de las minorías ahora está hablando de estas mayorías autoritarias podemos defender nuestros derechos hoy hemos construido una sociedad en donde todas y todos tenemos cabida a pesar de nuestras diferencias legítimas y sin que se nos persiga por pensar diferente demo también esta idea de él es el perseguido porque piensa diferente hacia no son sólo elecciones libres significa también que tengamos la posibilidad de acudir ante un juez cuando el gobierno nos persigue injustamente o bien que un periodista pueda publicar una investigación sobre corrupción o que los ciudadanos podamos contar con información sobre cómo el gobierno gasta el dinero público o cuáles son las decisiones que están detrás de una obra de infraestructura o de la política de salud y también que la suprema corte anule una ley que va en contra de la constitución todo eso significa tener democracia o sea todo de lo que se están quejando ahora estos políticos este frente opositor este ya lo identifican tal cual como democracia si un juez ofrece un amparo eso debe de ser democracia si quieren cambiarnos las leyes que nosotros establecimos hace años eso está mal y eso no es democrático ahí hay hay una serie de contradicciones en sí mismo y somos nosotras y no son las y los ciudadanos de este país los que logramos esas conquistas en las últimas décadas y por eso es a nosotros a quienes nos corresponde defenderlas frente a los intentos por desmantelar lo que hemos construido por eso estamos aquí reunidos la democracia no nos cayó de lo alto no fue una concesión graciosa ni un regalo del poder la democracia en méxico es el resultado de muchas luchas ciudadanas que costaron esfuerzo dedicación y en algunas ocasiones hasta sangre la democracia se consiguió gracias a la apuesta que hicieron varias generaciones de mexicanas y mexicanos que a pesar de sus diferentes posturas políticas e ideológicas tuvieron un propósito común que fuéramos nosotros con nuestro voto libre los que decidamos quiénes serán nuestros gobernantes que nuestros derechos y libertades estén garantizados frente a los abusos del poder y que nadie nadie sea perseguido hostigado y señalado por pensar un final diferente por eso ante los riesgos que hoy enfrenta la democracia frente a los intentos que se han hecho para vulnerar las condiciones que nos permiten tener elecciones libres y auténticas para desmantelar a las instituciones que nos protegen de los abusos y para imponer una sola visión del mundo y de la nación es que hoy nos manifestamos en las calles de nuestro país lo que él señala es que se están vulnerando los derechos democráticos y se quiere imponer una única visión de país esto lo dice ahora que la visión del país no encaja con los intereses no digamos directamente de lorenzo córdoba que claro que ahora actúa como vocero de la vieja política de la vieja usanza de los negocios en fin de el méxico que a partir del gobierno de lópez obrador se ha se ha quedado desprendido ya ya estas cuestiones de la privatización lo que es tal cual el neoliberalismo en este gobierno se le ha dado la vuelta y desde luego esto ellos lo están señalando como un autoritarismo y la gente la gente bueno por la gente la gente aplaude aunque en realidad algo que también yo noté de esta presentación de este discurso es que él lanza muchas afirmaciones se está vulnerando el derecho a pensar diferente se está vulnerando el derecho a que un periodista publique una investigación pero es que en realidad es que no se está vulnerando nada creo que la la mayor pues la mayor el mayor señalamiento es que dicen que ya no vamos a tener libertad para votar y eso desde desde qué punto de vista con que sustenta ese dicho es lo que yo no tengo que entender pero vamos a seguir viendo el discurso no estamos aquí reunidos en ejercicio de nuestros derechos constitucionales para apoyar o para criticar a ninguna candidatura a ninguna campaña a ningún partido o coalición es más no estamos aquí para criticar a ningún gobierno en sí estamos aquí reunidos para defender a la democracia y para decirle no a toda propuesta que busque desmantelar las conquistas que en ese sentido hemos conseguido son tres los logros democráticos que están en riesgo y que vamos a defender en primer lugar vamos a escuchar con atención esto porque señala tres cuestiones que es lo que van a defender y las condiciones que nos permiten votar en libertad en elecciones auténticas y equitativas nos costó mucho conseguir que el voto efectivamente cuente y se cuente bien tener un sistema de partidos sin duda imperfecto pero que refleja la pluralidad de posturas e ideologías que existen en nuestra sociedad así como tener elecciones equitativas y vigiladas por autoridades organizaciones sociales y la ciudadanía nos costó mucho tener órganos electorales confiables que fueran autónomos del poder e independientes de los intereses de los partidos políticos hoy todo eso está bajo amenaza déjenme decirlo así nos pasamos más de 40 años construyendo una escalera cada vez más sólida cada vez más robusta cada vez más firme para que quien tuviera los votos pudiera acceder al primer piso y hoy desde el poder quien llegó a ese primer piso por la libre voluntad de la ciudadanía pretende destruir esa escalera para que nadie más pueda transitarla esto es una acusación directa él está diciendo que lópez obrador aunque no lo menciona que llegó con base en el voto popular mayoritario hoy en día él quiere destruir la institución las instituciones democráticas del país que nos explique más a fondo de qué manera lo está tratando de hacer lópez obrador él debe de explicarlo porque si se refiere a cooptar por ejemplo al instituto nacional electoral yo te pregunto a ti y no es que antes de la era de morena el instituto nacional electoral ya estaba cooptado por los otros partidos no es eso no es eso por lo cual por ejemplo en la muy controversial elección del 2006 no se decidió hacer un reconteo de votos que hubiera aclarado todo el panorama electoral del país y darle un sustento legal validar la elección del supuesto ganador en aquella época calderón no el instituto se negó a hacer esa esa función y este más bien unos años después mandó quemar las boletas entonces a él le molesta que el gobierno de ahora esté haciendo un poco lo que hicieron los partidos en el pasado meter meter personas ya más afines desde luego a la antigua oposición para reformar este sistema electoral que tenemos en méxico no para destruirlo para reformarlo pero él lo entiende como una destrucción y eso él ahí en ese estrado delante de 80 mil 100 mil personas se lo está diciendo a todos ellos como un hecho pero no explica realmente el trasfondo de lo que él está afirmando y ahí surge el fuera lópez fuera lópez y para que no se pueda negar dos cosas es una marcha es una con es un es un es un mitin anti gobierno anti lópez obrador y está sucediendo con todas las de la ley en calma y en paz en la plaza central del país frente a palacio nacional entonces cuando cuando hablan esta tontería de la dictadura como se explica un gobierno que permite este tipo de mítines este tipo de discursos ahí frente al palacio nacional no se sostiene este este burdo intento de hacerle creer a la gente que vivimos en méxico en una dictadura así como más a fondo no se sostienen estas aseveraciones de que el gobierno actual está atentando contra la democracia esto es un mitin un discurso total de desinformación que debería de poder ser entrar a debate a mí me encantaría debatir con lorenzo cordona y lanzarle las preguntas apropiadas para que él tuviera que ir respondiendo tal cual la cosa es que estas personas no debaten solamente esparcen esta idea y con eso se dan por bien servidos no se vale no se vale destruir las condiciones las reglas los procedimientos y a las autoridades que nos han permitido la renovación pacífica del poder y la posibilidad de tener un altísimo nivel de alternancias en los gobiernos no se vale exigir reglas de equidad condiciones justas en la competencia política siendo oposición y violarlas sistemáticamente siendo gobierno esa deslealtad esa deslealtad hoy pone en peligro a nuestra democracia violar 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 las las reglas democráticas de manera sistemática desde el poder que 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 frase que frase tan fuerte lo interesante es decir dónde están las violaciones explícalas explícalas no las explica ese es el ese es el problema de de las verdades a medias o de las mentiras completas y eso es lo que están tratando de que se que permee en un sector de la sociedad que como viste como has visto a lo largo de este experimento periodístico que hemos hecho pues realmente tiene una baja una baja convocatoria así hace unos días se volvió a presentar una serie de iniciativas que como en su momento se intentó con el plan A y con el plan B buscan destruir al INE como lo conocemos vuelve ahora a apuntar a señalar las iniciativas que buscan destruir al INE como lo conocemos pues sí hay que mejorar al INE y más adelante lo va a decir así y a través de una elección directa de sus consejeros controlarlo políticamente no sé quién eso es una inferencia completa totalmente controlar al INE a través de los personajes si lo que no se quiere precisamente es que los partidos controlen la INE como lo han venido haciendo desde hace por lo menos tres décadas bueno a lo mejor al principio el primer INE fue más independiente pero en lo que va del siglo este INE está cooptado y controlado por los partidos políticos y eso es lo que precisamente tenemos que cambiar y eso es parte de la iniciativa no van a permitir un árbitro que defienda los intereses de las mayorías del momento eso es muy interesante ahora después de hablar de haber de haberse burlado de las minorías hace unos años como presidente del INE ahora sí resulta que ahora sí está a favor de las minorías porque ahora las minorías son se ven un tanto como él perder al INE es perder la principal garantía para tener elecciones libres y volver a la época del control del gobierno sobre los comicios en segundo lugar están en riesgo las instituciones de la democracia por 30 años hemos construido organismos que nos han permitido controlar y limitar el poder del gobierno para evitar que se abuse del mismo instituciones que además sirven para proteger que nuestras libertades y derechos no sean atropellados y hoy por el hecho de que le incomodan desde el poder se busca desaparecerlas, subordinarlas o capturarlas a lo largo de los últimos años hemos visto un feroz ataque en contra de esas instituciones del INE, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los órganos constitucionales autónomos el acoso ha sido permanente y se ha desarrollado en varios planos primero se les ha descalificado acusándolas de actuar en contra del gobierno, del pueblo y de sus intereses se han mentido sobre su costo, su actuación y resoluciones por el simple hecho de que no se han subordinado, porque ese no es su papel a los intereses gubernamentales segundo, se ha hostigado y perseguido a sus integrantes se han paseado ataúdes con los nombres y las fotografías de quienes han encabezado esas instituciones se han presentado denuncias penales en su contra se les han iniciado juicios políticos y hasta se les ha amenazado con ir a sus domicilios tercero, se han hecho recortes brutales a sus presupuestos con la intención de asfixiarlos financieramente e impedir que cumplan de manera adecuada con sus funciones eso es lo que más le ha de doler a Lorenzo Córdoba la reducción de los presupuestos que muchas instituciones simplemente se les iban en los grandes sueldos y prestaciones que tenían por ejemplo Lorenzo Córdoba como presidente del INE eso realmente y sin duda es lo que más, más, más les ha dolido híjole, tremendo cuarto, se les ha amenazado mediante la presentación de iniciativas de reformas constitucionales ilegales que buscan desmantelarlos o limitarlos en sus funciones como ahora mismo está ocurriendo y finalmente, se han... no existe el concepto de reformas ilegales si se plantea una reforma para una ley o una reforma constitucional se discute y en el momento en que se aprueba esa reforma pasa a ser legal yo no sé este planteamiento de reformas ilegales bajo qué lógica lo maneja él pero claro, como tiene la autoridad ante todas estas personas todas estas personas reunidas que mal que bien entenderán o ni siquiera entenderán exactamente a lo que se refiere pues lo toman por hecho pero eso, eso son de estas cosas que de repente me saltaban ayer que estaba ahí en el Zócalo ...puntaron su captura imponiendo como sus titulares no a personas capaces e independientes sino a personeros de los intereses del oficialismo es decir, a correas de transmisión de la voluntad gubernamental que quede claro que quede claro no estamos defendiendo el inmovilismo ni impidiendo el cambio hay muchas cosas que pueden y deben mejorarse pero eso no implica que con ese pretexto se quiera echar por la borda lo que hemos conquistado hay quien dice que las instituciones sí se tocan claro que sí claro que sí pero sólo si es para mejorarlas si lo que se quiere es desmantelarlas destazarlas o capturarlas lo decimos fuerte y claro si es para eso claro que no se tocan es muy curioso lo que afirma aquí no, sí, sí se tocan pero solamente para mejorarlas pues las propuestas que ha hecho el gobierno de López Obrador son precisamente para mejorarlas pero ellos no lo van a ver así y por eso es esta total negativa este negacionismo de la oposición que aquí es donde vemos como este es un discurso meramente afín al frente opositor liderado por la candidata Xochitl Galvez desde la sociedad no vamos a permitirlo porque sería robarnos nuestra esperanza de futuro para pretender regresarnos a un pasado autoritario que con mucho esfuerzo dejamos atrás finalmente está en riesgo también la constitución es decir la expresión del arreglo político que nos permite sentirnos sin excepciones parte de la nación mexicana desde hace algunos años se ha pretendido dividir a la sociedad entre quienes son parte del pueblo y quienes son sus enemigos como si el pueblo no fuéramos todas y todos nosotros como si en México solo tuvieran cabida unos y nosotros salieran sobrando esa polarización que divide al mundo entre buenos y malos entre amigos y enemigos no solo es falsa y artificial sino que es profundamente autoritaria esa división mis amigos y los estudiosos los académicos de economía por ejemplo la distinguen y no como la distingue este personaje como falsa y autoritaria esa división es producto de 40 años de neoliberalismo donde unas pequeñas minorías se han enriquecido brutalmente y unas mayorías se han empobrecido y no nada más en México en los Estados Unidos en todo el mundo en general salvo ejemplos por ejemplo ejemplos por ejemplo China donde con un sistema político muy diferente un sistema político comunista si en estos últimos 40 años han salido cientos de millones de pobladores de la pobreza pero en el mismo Estados Unidos clase media que en los últimos 20-30 años han perdido su hogar y hoy incluso no nada más están en la pobreza sino incluso están en las calles como desahuciados como homeless eso es el resultado y eso es lo que ha provocado esta gran polarización no es lo que dice este personaje que sea un invento de populismo autoritario no para nada él está manipulando la opinión de la gente para sí desinformarlo porque le conviene a sus intereses eso es eso es lo más triste de personajes como este que hablan en función de los intereses y lo pintan como si fuera del interés del pueblo del público de su público y bueno pues los tiene bastante bien este entrenados en esto en esto que él dice vamos a seguir viendo el discurso la sociedad mexicana no puede dividirse en blanco y negro existen muchos matices y diferencias múltiples formas de actuar y de ser que sólo una visión autoritaria puede negar la nuestra es una sociedad plural y diversa esta misma plaza hoy refleja esa diversidad política ideológica pero a pesar de esas diferencias que son legítimas y que debemos proteger todas y todos somos parte de la nación mexicana todos cabemos en esa idea común y que está protegida por la constitución México no sólo es el país de unos cuantos es el país de todas y todos mayorías y minorías con los mismos derechos eso es precisamente la constitución el pacto político que nos hemos dado para garantizar que todos sin excepción tengamos cabida con respeto para nuestros derechos en primer lugar el derecho a pensar diferente en nuestro país en nuestra nación es precisamente gracias a esa constitución que nadie puede decirle a los demás que aquí no caben por eso todos los grandes cambios políticos se han plasmado en la constitución porque son grandes acuerdos que se han elaborado cuidadosamente se han consensuado que son el resultado de un compromiso y no de una imposición ni la constitución ni por cierto la bandera son propiedad de nadie en particular o de una parte de la sociedad son algo que nos pertenece a todas y todos por cierto se enojaron mucho porque ayer domingo no estaba la bandera que suele estar ahí en el asta del zócalo la constitución es el reflejo de los intereses y de la voluntad del conjunto no solo de una parte de la nación así que o en la constitución cabemos todas y todos o se acabó la democracia por eso es tan grave que se pretenda apresurar un plan de reformas que no busca un gran consenso nacional sino la imposición de una visión de parte profundamente autoritaria que busca sobre todas las cosas la concentración y la perpetuación del poder es gracias a la constitución entendida como nuestra casa común como el techo debajo del cual cabemos todos con independencia de si simpatizamos con la mayoría o con las minorías del momento es por eso que México es de todas y todas que sin excepciones tenemos el mismo derecho de vivir con libertad y con respeto hoy todo eso está en riesgo estamos frente a un proyecto de reinstauración autoritaria que quiere regresarnos a las épocas de un partido hegemónico que pretende revertir muchas de las conquistas democráticas que se han conseguido y que fueron precisamente las que les permitieron llegar al poder no se trata de especulaciones o de falsas alarmas ahí están las iniciativas para demostrarlo se busca que las elecciones sean organizadas y la justicia impartida por funcionarios y jueces electos con el apoyo del partido mayoritario se busca pues a jueces que respondan a un partido se busca desaparecer a los órganos autónomos para que sus estructuras sean absorbidas enteramente por el gobierno es decir lo que se pretende es desaparecer su autonomía para que las tareas vuelvan al ejecutivo tal como ocurría hace 30 años cuando la realizaba una presidencia centralizadora y autoritaria y también se busca imponer una idea de constitución en donde solo tienen cabida ciertas ideas y posturas con ello se busca desmantelar los logros democráticos y volver a una época en la que el pluralismo y la diversidad de ideas no tienen posibilidad de expresarse y de contar al pretender desaparecer las diputaciones y senadurías de representación proporcional así como a los senadores que se le asignan a la primera minoría que son en conjunto una de las principales conquistas democráticas se busca que las minorías no estén representadas que no tengan voz ni presencia en el congreso que solo unos cuenten y decidan que la nación mexicana sea solo de una parte y no también de los demás bueno aquí tengo que hacer rápidamente unos comentarios lanza acusaciones muy fuertes pero no las explica no las fundamenta simplemente señala acusa a estas reformas que simplemente van a acabar con la democracia lo cual mis amigos si uno se mete a ver las reformas que todavía ni siquiera han sido bien discutidas no hay nada que perfile lo que este señor con esta serie de mentiras está inculcando en la gente está transmitiendo este terror a la gente pues es su su discurso y también me llama mucho la atención como después de tantos años y tantos años desde antes de López Obrador o sea esto es un esto es un esto es una discusión que se da desde hace mucho tiempo mis amigos el Congreso de México es muy grande se debería de reducir no tiene hoy en día sentido ni razón de ser los los congresistas plurinominales esos que no son electos ahí donde van a entrar personajes como Ricardo Anaya como Alito Moreno como este Marco Cortés que a ellos nadie los va a escoger simplemente por el porcentaje de votos van a llegar al Congreso llevamos décadas luchando porque eso se acabe ahora tenemos la oportunidad como sociedad de hacerlo realidad y resulta que estos personajes señalan que eso es un atentado contra los logros democráticos los plurinominales existen muchísimo antes de que existiera el INE como tal muchísimo antes de que existiera este personaje como presidente del INE se ha querido quitar a esos sanguijuelas digamos llamémoslas así del gobierno pues bueno resulta que ahora la sorpresa es que este personaje con su influencia sobre una minoría social pero una minoría después después de todo lo importante quiere defenderlos quiere defenderlo lo que mucha de esta gente desde hace muchos años sabe que ya ya no tendrían razón de existir estos plurinominales es que ahora ahora les está afectando y no a la gente que estábamos ahí les está afectando a los partidos que por primera vez se ven a ellos mismos como una minoría y entonces salen con estos defensores de la supuesta democracia desde su concepto a tratar de influir en la gente por eso no podemos quedarnos cruzados de brazos por eso estamos aquí y volveremos cada vez que sea necesario para levantar la voz y decir si es para desmantelarla la democracia no se toca no se tocan ni las condiciones para el voto libre ni los organismos de control democrático ni la constitución que divide el poder y protege nuestros derechos por eso asumamos que el futuro de nuestra democracia está en nuestras manos hoy aprovechamos para decirle a todas las candidatas y candidatos de todos los partidos y coaliciones que pedirán nuestro voto dentro de unas semanas no olviden nunca que deben someterse a la constitución y la ley les decimos sin titubeos la ley si es la ley y los gobernantes son los primeros que deben sujetarse a ella y someterse a los límites que la constitución les impone el que sigamos teniendo elecciones libres y auténticas depende de nosotros por eso los exhorto a que si alguno es convocado por el INE para ser funcionario de casilla aceptemos sin reparos para garantizar el respeto al voto si tenemos oportunidad aceptemos registrarnos como observadores electorales y además debemos salir a votar masivamente en las elecciones la democracia y su subsistencia no depende de otros depende de nosotros confiamos en el INE y en las instituciones democráticas han intentado adoptarlas pero aún no lo han logrado en el caso del INE quienes garantizan un trabajo imparcial independiente autónomo al servicio de la ciudadanía y no de algún actor político y menos del poder es su servicio profesional de carrera el servicio profesional electoral está trabajando ahora mismo a lo largo y ancho del territorio para asegurar el voto libre y secreto ayudemosles como ciudadanos a instalar las casillas y si salimos sorteados digamosle sí al INE la ciudadanía tiene que apropiarse de la elección de este año bueno esto si me parece muy bien exhortar a la ciudadanía para que participe en lo que van a ser las elecciones de este año y lo que acaba de decir el INE no está cooptado el INE sigue funcionando bien esto ya después de todo lo que ha dicho me parece bien me parece sensato porque lo que va a suceder en la elección de este año es que la gente va a participar va a haber una participación masiva tanto de los que votan por la opción del frente que aquí se defiende del PRI-PAN-PRD de la política antigua como de la gran mayoría que ha decidido o está decidiendo por darle todo el poder y todo también el congreso al partido de Morena para que finalmente esta oposición que solamente se niega a todo porque no quieren perder sus privilegios pues tenga que soltar y se puedan mejorar las instituciones no nada más lo que tiene que ver con política energética petróleo energía una planificación del país de infraestructura sino desde luego una reforma electoral y judicial que tanto se necesita en un país donde los particulares han cooptado sobre todo el poder judicial confiamos en las autoridades electorales sí pero no les hemos dado un cheque en blanco vamos a acompañarlas y defenderlas pero le daremos seguimiento a cada una de sus decisiones para evitar que tengan sesgos y favoritismos y vamos a observarlas para que no se sometan al poder y para que actúen con plena autonomía e independencia vamos a presionar a los partidos políticos para que aquellas propuestas que representan amenazas o retrocesos para nuestra democracia sean rechazadas y que no pretendan negociar a espaldas de la ciudadanía así pasó con el plan A y así volverá a pasar cuantas veces sea necesario frente a cualquier intento de arrebatarnos o debilitar nuestra democracia vamos a defender el derecho de todos de poder opinar libremente aunque no estemos de acuerdo porque creemos que la mexicana es una nación en la que todas y todos cabemos para eso es esta manifestación para defender los derechos y las libertades colectivas incluso las de aquellos con quienes no estamos de acuerdo eso es precisamente la democracia nuestra democracia a la que defendemos y seguiremos defendiendo termino no olvidemos que cuando una democracia está en riesgo quien no hace nada mientras otros la amenazan la atacan y buscan acabarla ya sea porque tienen miedo porque son indiferentes o porque menosprecian esos ataques terminan siendo responsables de su destrucción la democracia nació de las luchas de la ciudadanía es una obra colectiva y su defensa también es como estamos demostrando colectiva no es una responsabilidad de unos sino de todas y todos por eso estamos aquí para defender algo que es nuestro y que no vamos a permitir que nos arrebaten si los autoritarios no descansan tampoco lo haremos quienes luchamos y defendemos la libertad la igualdad los derechos y la democracia aquí estamos hoy y aquí estaremos todas las veces que sea necesario vivan las elecciones libres y auténticas vivan las instituciones de la democracia vivan la constitución viva un México incluyente y con libertades viva México bueno pues hasta ahí llegó el discurso de Lorenzo Corda después se imponó el himno nacional y aquí es donde yo ya emprendí mi escapatoria para evitar los tumultos vamos a ver estamos saliendo ya fuerte el himno me estoy moviendo rápido antes de que ya la gente se vaya a querer salir vaya pues si tú has venido al Zócalo en un 15 de septiembre sabrás que cuando el Zócalo está a reventar de gente es imposible casi moverse aquí pues me voy moviendo rápido porque en realidad la gente está muy muy esparcida y bueno pues aquí ya estamos aproximándonos a lo que es Madero y ya nos vamos de regreso a reforma ya estamos aquí sobre Madero y bueno si encontramos algo interesante de filmar pues lo filmamos ya vámonos de vuelta y ya el último videíto ya nos fuimos larguísimos en este programa pero valía la pena que me acompañaras al Zócalo para esta manifestación y pudieras ver toda la presentación de Lorenzo Córdoba aunque en velocidad rapidita mucho de ello bueno pues me vuelvo a encontrar aquí con el único personaje este distinguible que es Carlos Alarraqui el patrón de este canal de Atípica del TV bárchale un ojo ahí está tomándose fotos con sus fans y bueno pues el personaje que más violenta que más insulta en su canal es nada más echarle un ojo pero bueno pues por ahí está con los fans no yo no pienso que haya llegado al Zócalo porque desde luego y ahorita como pudiste ver fui de los primeros en salir nos lo encontramos de ida y aquí no lo vuelvo a encontrar de vuelta quiere decir que se ha de haber quedado ahí sobre Madero había una pantalla gigante entonces por ahí por ahí se quedó ese personaje muy bien mis amigos pues hemos hecho este video gracias por acompañarme a lo largo de este de esta aventura de ir a reportear ir a presenciar para que tú tú también puedas ir conmigo a darnos una vuelta a esto que fue la mega marcha por la democracia hasta aquí llegamos en el video de hoy mi nombre yo soy Shosem y nos vemos el día de mañana para continuar con nuestro programa chao deportan bien y nos vemos y nos vemos y nos vemos